En mi alma Fue un nubarrón pasajero, oscuro y ligero, el viento llevó Cada día que pasa amor, yo te extraño, yo te extraño Porque mi amor es sincero, perdona y olvida lo que hiciste tú Sabes mi amor que te adoro, olvídalo todo, vamos a empezar Vamos a empezar, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Vamos a empezar, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Vamos a empezar, olvida que me hiciste daño, te extraño, abrázame Vamos a empezar Todos tenemos errores, olvídalo todo Todos tenemos errores, olvídalo todo Cada día que pasa amor, yo te extraño, yo te extraño Porque mi amor es sincero, perdona y olvida lo que hiciste tú Sabes mi amor que te adoro, olvídalo todo, vamos a empezar Vamos a empezar De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Vamos a empezar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Vamos a empezar Olvida que me hiciste daño, te extraño, abrázame Vamos a empezar Vamos a empezar Todos tenemos errores, olvídalo todo Todos tenemos errores, olvídalo todo Vamos a empezar Vamos a empezar De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Vamos a empezar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Vamos a empezar Olvida que me hiciste daño, te extraño, abrázame Vamos a empezar Todos tenemos errores, olvídalo todo Todos tenemos errores, olvídalo todo Todos tenemos errores, olvídalo todo Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo